Y bien quisiera decirte lo que sufro Y me desvelo por esta gran pasión Que cruel maldillo pensar que no eres mía Que tiene dueño tu ingrato corazón Paso las horas pensando en tu cariño Que cruel martirio y amargo sufrimiento Tú muy dichosa paseándote con otro Yo padeciendo que cruel es mi tormento Yo sé que sufres también por mi cariño Aunque presumas que tienes tu querer Tú no lo quieres Yo sé que estás fingiendo Y que pretendes hacerme padecer Aunque presumas mujer aunque presumas Pero yo sigo abrigando la esperanza Que tú me digas te quiero con locura Y que lo hiciste sedienta de venganza Hoy el destino ha querido separarnos Nuestro capricho de amor ha fracasado Tú padeciendo con ese amor fingido Y yo esperando tu amor desesperado Yo sé que sufres también por mi cariño Aunque presumas que tienes tu querer Tú no lo quieres Yo sé que estás fingiendo Y que pretendes hacerme padecer Usted es que te cukres gente Usted es que te quiero Y que fulfilled Sé que牙gedes Es que te LET'S